el doctor López-Gatell dice vacúnese sí o sí porque está ahora sí con estudios científicos más allá de lo que digan los terraplanistas o los antivacunas con datos duros nos damos cuenta que sí ha impactado para abajo el número de muertes esto significa que poniéndolo en otro esquema a mayor nivel de vacunación menor riesgo de muertes esto también lo dice el doctor Guillermo Torre quien a su vez es rector del tech salud y vicepresidente de investigación cardiólogo y promotor del bienestar prevención y longevidad para transformar la salud en México y dice lo siguiente si no te gustan las vacunas pero entiendes de apuestas considera si estás vacunado tienes cerca de 100 veces más ventaja de no morir o enfermar grave si llegaras a contagiarte que si no estás vacunado ojo si estás vacunado tienes cerca de 100 veces más ventaja de no morir o enfermar grave si llegaras a contagiarte que si no estás vacunado decide dónde apostar dicho De otra manera, mis queridos alumnos digitales, es como si dijéramos, si no te vacunas, tienes 100 veces más posibilidades de morirte, prácticamente. Eso es, en esencia, lo que dice el doctor Guillermo Torre, del Tech Salud. Entonces, el doctor Hugo López-Gatell dice, y de esto ya hay evidencia, de esto sí hay toda la evidencia del mundo, porque lo estamos viendo en los diferentes casos. Esa es la razón por la cual también se redujo la mortalidad en nuestro país. También el doctor Guillermo Torre pone este segundo tuit en el que nos dice que otra importante complicación post-COVID, no ampliamente conocida, es que la infracción es capaz de precipitar infarto agudo al miocardio, ataque al corazón y accidente cerebrovascular o embolia cerebral. Otra gran razón para vacunarte y cuidarte, y sobre todo, cuidar también a los tuyos. Un siguiente mensaje del doctor Guillermo Torre, que me parece muy importante, es lo siguiente, porque luego mucha gente se asusta y dice, no, las vacunas no sirven, de todas formas me contagié y salí positivo, y hay gente que sigue mostrando síntomas. Bueno, el doctor dice, si ves o te dicen de casos COVID positivos en vacunados, sí existen, nunca se ha negado que no. Pero en hospital y graves en ventilador o muertes, la enorme mayoría son no vacunados, que no te confundan. Así que ahí tienen mis queridos alumnos digitales una razón más para sí o sí vacunarse. Sobre todo, pensando que en México, afortunadamente el gobierno, con la sagacidad que ha mostrado, nos ha permitido tener acceso a vacunación, que es muy importante. Fíjense que en días pasados he estado escuchando gente que se ha contagiado, que de pronto suelen decir que ellos se trataron, parte del COVID, parte de su problema del COVID, pues con antibióticos. Y para serles sinceros, no tiene mucho sentido. Entonces, empecé a charlar de esto y uno de estas personas que también nos han ayudado, nos han venido orientando, un profesional de la salud que nos ha venido orientando con esto, es justamente el doctor Héctor Frisby, que se encuentra en Colorado. El doctor Frisby, ustedes recordarán, ya tiene una agenda de medios muy interesante, participa con Meme Yamel los martes, hoy tuvo una entrevista con Julio Estillero, de pronto sale también con los periodistas en la página de Sin Embargo, el canal de Sin Embargo. El doctor Frisby ahora radica en Colorado, pero ha estado muy atento a lo que se está llevando a cabo con el tema del COVID. Y entonces, quiero mostrarles esto para que lo vean directamente desde un experto de salud, mis queridos alumnos digitales, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, pero sí es importantísimo escuchar a los que saben y, ojo, no ponerse a dar opiniones de cosas que no sabemos químicamente, científicamente. Dice el doctor Frisby, un poco alertado, dice, Los pacientes que están recibiendo antibióticos con acetromicina, levofloxacina, ciprofloxacina, para tratar COVID-19 van a ser la causa de algunas cepas bacterianas resistentes en los próximos 5 años que causarán complicaciones y muertes. Recomendación del doctor Frisby, no tomen antibióticos. Y cuando uno se pregunta, ¿qué médico que sabe que los virus se deben atender de una manera y las bacterias se deben atender de otra manera? Está recetando antibióticos para atender un virus si se sabe que solamente se les hace más resistentes y se sabe que no tienen efectos. Bueno, al doctor Frisby, que además tiene muy buen sentido del humor, por cierto, pone este otro tuit y es así recientito, apenas del 31 de julio. Dice el doctor Frisby, tengo COVID-19 y me recetaron ivermectina, levofloxacina, acitromicina, prednisona, aspirina. ¿Qué hago, doctor? Y el doctor responde, cambia de médico y huye, prácticamente. Porque los antibióticos son para bacterias y no para virus. Y yo pensé, porque un familiar mío que se contagió de COVID, cuando me dijo, me mandó el kit de medicamentos que le recetó su médico y ahí venía la acitromicina y la ivermectina. Y entonces yo recordé esto que ha venido advirtiendo el doctor Frisby y dije, no, esto no está bien. Y entonces le comenté y ya mi familiar, a su vez, también se comunicó con otro médico y le dijo exactamente lo mismo que el doctor Frisby. Los virus no se combaten con antibióticos. Huye de ese médico que te recetó antibióticos para el tema del coronavirus porque solamente hará más resistente lo que tengas. Otro punto que tiene también el doctor Frisby sobre las inquietudes de si se requiere una tercera vacuna o no. Y él dice, hasta este momento, hasta este momento no hay, no hay, este, evidencia de que todo mundo requiera tres. Por lo tanto, no es necesario. Es decir, aquí está el doctor Frisby, no es necesario. A menos que particularmente la gente tenga necesidades especiales, es como se recomienda. De otra manera, no se recomienda.